A su casa, excelencia reverendísima, monseñor Oscar Julio Bián, en nombre de la feligresía de la parroquia de San Juan Bautista Amatitlán, humildemente ruego a su excelencia la gracia de consagrar la insigne y venerada imagen del niño Dios de Amatitlán. ¿Considera usted que su devoción es secular y que está suficientemente extendida? Lo creemos excelencia y como muestra de ello exponemos una breve reseña de los datos históricos y devocionales que se relacionan con dicha imagen. La devoción del niño Dios de Amatitlán surge con motivo de la evangelización puesta en práctica por los padres de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán durante el siglo XVII, hacia los nativos del lugar en el cual nace dicha festividad. A lo largo de la historia, por su importancia, dicha celebración ha sido consignada en distintos documentos por cronistas, obispos y visitantes extranjeros, entre los cuales podemos mencionar Fuentes y Guzmán, Domingo Cuarros, Cayetano Franco y Monroy, Pedro Cortés y Larraz, Robert Dumlo, entre otros. Los primeros antecedentes que se tienen sobre dicha celebración trascienden al testimonio del cronista Fuentes y Guzmán, que afirmó en su libro Recordación Florida, escrito en la segunda mitad del siglo XVII, la existencia de una numerosa romería que visitaba a un niño de Belén en el antiguo pueblo de Pampichí, o Belén. Hoy, aldea Mesías Bajas, del municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, en el año de 1781. El arzobispo Cayetano Franco Simón Roy visita el curato de Amatitlán y menciona al niño dios de Belén así. En el altar mayor está la imagen del santo Número, con corona de plata sobre dorada, y en ella una campanilla y un tecomatillo de perro, más una silla acorrada de plata, y un resplandor de cuerpo entero de plata sobre dorada, y un trono nuevo de vidrieras y velo brocado verde. A los lados, dos imágenes de bulto, de María Santísima y Señor San José. Esta descripción es muy importante para comprender que el mismo obispo Cayetano Franco Simón Roy conoció en persona dicha imagen que hoy en día goza de una devoción local y nacional muy importante. Es preciso mencionar que debido a la gran afluencia de visitantes de todas, departamento y occidente del país, se ordena dicho traslado al convento de los dominicos por el obispo en el año de 1789. Al pedir la consagración de dicha imagen, lo constituye el ser un ícono de unión espiritual, cultural y artístico de los amatitlanecos que se proyecta al municipio del departamento de Guatemala y del departamento al resto del país. Tomando en cuenta la filial devoción que el pueblo católico siente a la imagen del niño Dios de Amatitlan, es para mí un gusto y un deber responder a su petición. Por tanto, como arzobispo de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, concedo la consagración de la venerada imagen del niño Dios de Amatitlan. Respondamos todos con alegría diciendo, demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Los que puedan, acomódense. Queridos hermanos y hermanas, en este ambiente de victoria y alegría, nos hemos reunido para celebrar la Pascua de Cristo. ¡Gracias! Estamos en la cincuentena pascual, en el gran día, en el gran domingo, en el domingón que dura 50 días, un tiempo de fiesta que se prolonga durante 50 días, y en este contexto celebramos también la devoción al niño Dios de Amatitlan. El cual consagraré el día de hoy. Saludo fraternalmente al dinámico párroco Padre Gustavo Montenegro, a los vicarios parroquiales, al Padre René Salquinaj y Padre Marco Antonio Figueroa, a los sacerdotes invitados, a las religiosas aquí presentes, a los medios de comunicación social, y a toda la comunidad de fieles de esta parroquia, sin olvidar a los jóvenes seminaristas que se encuentran aquí presentes. Este tercer domingo de Pascua nos presenta un mensaje esperanzador en el hecho del encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús resucitado. Espero que después puedan cantar en la calzada de Emaús, si la saben. Es un canto especial para el día de hoy. En el camino de Emaús, dos peregrinos iban caminando y se encontraron con Jesús. No lo conocía al caminar hasta la fracción del pan, hasta la celebración de la Eucaristía. ¿Qué gran similitud descubrimos al comparar nuestro diario caminar con el caminar de estos hombres que habían seguido a Jesús con grandes expectativas y que retornaban a su pueblo abrumados por tristes pensamientos que de todo, todo había terminado, pensaban ellos? ¿Cuántas veces, a pesar de asistir con frecuencia a la Eucaristía, de participar en las actividades de nuestra parroquia, de pertenecer a un grupo, hermandad o asociación, no reconocemos a Jesús que camina siempre a nuestro lado? Estamos muy cerca de la iglesia, de la parroquia, participamos en los grupos y, sin embargo, no reconocemos a Jesús. No creemos que camine a nuestro lado y tenemos que hacerlo. Ese encuentro personal con Jesucristo. Tenemos que encontrarnos con Él. Cuántas veces en nuestro caminar nos sentimos tristes, solos, nuestra vida se llena de sombras y perdemos la tensión vital. Nuestro proyecto de vida pierde fuerza y nuestro horizonte se empequeña muchas veces. Nosotros decimos comúnmente estamos de bajón y nos encontramos así a pesar de estar muy cerca de la parroquia y de las actividades de la iglesia. Esta es la situación psicológica y espiritual de los discípulos de Emaús que ya no eran peregrinos, sino que eran errantes. Esto ocurre cuando la vida pierde el rumbo y comienza a girar en torno a nosotros mismos. Nuestra vida se torna incierta y comienza a perder sentido. Santo Tomás habla de una tendencia a declinar que trae la tentación de la desesperanza. Así caminaban los discípulos de Emaús con el semblante triste, como nos sucede a nosotros muchas veces. La consagración de esta bella imagen que tiene ya más de 300 años de veneración es un reconocimiento por parte de la iglesia a la profunda fe de los fieles. Por lo tanto, debe ayudarnos a transformar nuestra vida. Debe llevarnos al compromiso de una verdadera vida cristiana. La consagración no debe ser un motivo de vanidad, de engreimiento o desprecio a las demás imágenes que no son consagradas. Como ya he dicho en otras ocasiones, no es un título de propaganda económica. Es un título de responsabilidad religiosa, de una fe profunda en Jesucristo, nuestro Señor, plena y perfecta imagen de Dios invisible. Por lo tanto, este hermoso acto de fe debe hacerse con el deseo de acercarnos más a Dios junto a la unción de esta imagen a de ir también nuestro corazón y nuestra alegría. No olvidemos que estamos llamados a celebrar la Pascua con un sentido pleno. no sólo como un acontecimiento simple, sino como algo que acontece en nuestras vidas y que está unido a nosotros por medio del Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Queridos hermanos y hermanas de Amatitlán, vivamos pues con la esperanza, cuesta en Cristo que nos acompaña en el caminar diario, sobre todo en los momentos difíciles que podamos estar viviendo. Y en Guatemala estamos viviendo momentos difíciles. Si hemos celebrado la resurrección, no podemos seguir siendo cristianos tristes. No debería existir cristianos tristes. Y sin esperanza, debemos mostrar al mundo que creemos en el Cristo vivo, que murió en la cruz para salvarnos, pero que resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Y esa debe ser la razón de nuestra fe. Queridos hermanos, ánimo, sigan adelante con el trabajo pastoral. Con el trabajo pastoral. En unión. Esta parroquia debe caracterizarse por el trabajo pastoral. Más aún, lo nuevo que queremos hacer juntamente con el Papa Francisco y el eslogan hermoso de nuestra reunión pastoral. Algo nuevo está surgiendo. ¿No lo notan? Ánimo. No nos quedemos anclados solo en el pasado. Vivamos el presente, nuestra evangelización y lancémonos sin miedo al futuro. como lo quiere el Señor resucitado. Hermanos y hermanas, construyan entre ustedes la unidad. No puede haber problemas, pleitos, como decimos nosotros, entre un grupo y otro, entre una hermandad y otra. No puede haber gente que esté fuera de lo que es la organización de la parroquia, de las actividades, de la evangelización, de la catequesis de la parroquia. y este es un gran motivo, la consagración de la imagen del niño Dios de Amatitlán. Hermanos y hermanas, no perdamos la unidad y la fraternidad. Felicidades por esta consagración. Amén. Continúa ahora el rito de la consagración de la venada, venerada imagen del niño Dios de Amatitlán. El Señor Orzobispo invocará la esfuerza del Espíritu Santo sobre el óleo que ungirá la imagen, así como también sobre sí mismo y sobre el pueblo fiel aquí presente. Por eso, se entonarán solemnemente las letanías. Permanecemos de pie por estar en tiempo de Pascua. Señor Tempiedad Señor Tempiedad Cristo Tempiedad Cristo Tempiedad Señor Tempiedad Tempiedad Señor Tempiedad Tempiedad Santa María Madre de Dios Te amo los santos San Miguel San José Padre de Dios Son san José Sal de Dios Venga por nosotros, San Juan Bautista, Venga por nosotros, Santos, Pedro y Pablo. Venga por nosotros, San Andrés, Venga por nosotros, San Juan. Venga por nosotros, San María Magdalena. Venga por nosotros, San Esteban. Venga por nosotros, San Lorenzo. Venga por nosotros, San Juan Bautista, Venga por nosotros, San Juan Bautista, Venga por nosotros, San Juan Bautista. Venga por nosotros, San Juan Bautista, Venga por nosotros, San Juan Bautista. Por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Vivianos, Señor, nosotros que somos pecadores, derrotamos por el luz, Jesús, Hijo de Dios vivo. Señor, nosotros que somos pecadores, derrotamos por el luz, Jesús, Hijo de Dios vivo. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que derrames tu Espíritu sobre el Cristo. Oh, Leo Santo, con el que vamos a ungir la imagen de tu Hijo Jesucristo, que nos representa la pureza y la divinidad de tu infancia. Derrama tu Santo Espíritu sobre este humilde siervo tuyo, para que con tu poder pueda ungir esta Sagrada Imagen. Derrama también tu Santo Espíritu sobre este tu pueblo, que asiste hoy a la consagración de esta Santa Imagen. Para que pueda ser siempre fiel a Jesús en su iglesia. En este momento, nuestro arzobispo se colocará enfrente de la imagen del niño Dios de Amatitlán y dice la oración de consagración, el señal de veneración, inclinamos la cabeza. Te bendecimos, Padre, porque enviaste al mundo a tu palabra, para que encarnándose en la Virgen Purísima, fuera nuestro Salvador y nuestro hermano. En todo igual a nosotros, menos en el pecado, en Cristo nos diste el supremo modelo de santidad. La iglesia lo venera en su infancia y cuando lo mira como de un niño en la cuna, lo adora como Dios Todopoderoso cuando contempla su rostro. Ve en él la expresión de su voluntad y cuando recibe de su boca las palabras de vida, se llena de su sabiduría. Aquí, pues, Señor, te pedimos humildemente que bendigas, santifiques y consagres a esta imagen de tu Hijo. Ve la vocación del niño Dios de San Juan Bautista Amatitlán. Que tu pueblo, al venerar esta imagen de Jesús encarnado, vaya creciendo en sabiduría y gracia. Que la verdad humilde sus corazones, que se disipen las tieblas del camino. Y sea siempre tú, la puerta por la que sean admitidos a la Nueva Jerusalén. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Terminada la oración y consagración, nuestro arzobispo procederá a rociar la aguantadita y luego de huir solemnemente a la imagen del niño Dios de Amatitlán. Amatitlán 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos Oh Dios Padre misericordioso que por tu infinito amor nos entregaste a tu Hijo Jesús para ser la salvación del mundo. Concédenos que al acogerlo llenos de gozo como Redentor, merezcamos también acogerlo lleno de confianza y que al venerarle en esta consagrada imagen del niño Dios de Amatitlán, logremos ser contados entre los escogidos de aquel en quien está la plenitud de toda salvación humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta es una transmisión realizada en conjunto con Radio Estrella 89, 13 FM y Jesús en Guatemala. Radio Estrella 89, 13 FM y Jesús en Guatemala. Radio Estrella 90, 13 FM y Jesús en Guatemala. Excelencia, en nombre del pueblo católico de Amatitlán, agradezco la gracia otorgada de la consagración de nuestro niño Dios y ruego a su excelencia se sirva a ordenar que este rito de consagración sea inscrito en los archivos de la curia arzobispal de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, así como ha quedado inscrito en el corazón del pueblo católico de Amatitlán. Lo ordenamos. Gracias, Monseñor. Nuestro párroco, Gustavo Montenegro, se acerca al arzobispo y en gesto de agradecimiento le da el abrazo fraterno de paz. Todos nos unimos con alegría con un fuerte abrazo. Aplausos. Profesemos nuestra fe, así como lo hemos hecho en nuestro bautismo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras? Sí. Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos en proclamar por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oración universal. Dios resucitó a Jesús y Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Por dirigirnos confiadamente a Él, vamos a decir, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por la Iglesia, que alimentada por el pan y la palabra, sea artífice de una nueva y renovada evangelización, haciendo renacer la fe en quien nos lo han perdido, vigorezándola en los que dudan y abriendo paso a Cristo en los corazones que lo buscan, con sincero corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y demás obispos, sacerdotes, diáconos y todos los fieles, para que puedan ser fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo, para que sean fiel reflejo y testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los cristianos, que alcanzados por el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, vivamos la certeza de nuestra liberación definitiva y nuestra vida, sea para muchos la prueba de que Dios camina en medio de su pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestra patria, para que el Señor la proteja y bendiga a todos sus habitantes y los ayude a vencer la violencia y la justicia que los separa del reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nosotros, que llenos de la luz de la Pascua, seamos testigos del reino de nuestra vocación profética al servicio del Evangelio de la vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Señor, manifiéstate Señor en nuestras vidas. Explícanos el sentido de las Escrituras y ayúdanos a reconocerte en la fracción del pan cada vez que compartimos nuestros bienes con los más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Al presentar las especies sagradas del pan y el vino, presentemos todo aquello que nos agobia, para que el Señor lo transforme, buscando siempre el bien de los demás. Amén. 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 Y mi Dios, Señor, se va a estar en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue derimida nuestra muerte. Y de su gloriosa resurrección, resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Sal Amén. ¡Ahorita noticia! En el cielo, viviendo en el cielo, en el nombre del Señor, nos salve en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Y luego, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y peban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos En esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, San Juan Bautista, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia. Peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Oscar Julio Bian Morales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi pasos dejo, mi pasos doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, Señor, que quita sea el pecado del mundo. En piedad de los otros, Ordeo de Dios, Que quitas el pecado del mundo. En piedad de los otros, Ordeo de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al igual que los discípulos de Emmaus, Reconozcamos que Jesús resucitado, Está presente en el sacramento del altar. Vayamos a su encuentro. Se les pide de favor, Que no se muevan de sus lugares, Ya que los ministros, Están ubicados alrededor de toda la plaza. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la preferencia a esta transmisión realizada en conjunto con Radio Estrella 89.3 FM y Jesús en Guatemala! ¡Gracias! 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 Escuche su voz en mi caminón, conoce al Señor en la canción del Padre. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, sante de redención. Mán de vida eterna, cuerpo del Señor, nariz de la alianza, sangre de redención. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, sangre de redención. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, sangre de redención. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, santa 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 y stría. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, santa y stría, santa y stría. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, santa y stría, santa y stría. Fiesta de mantente, fuerza del Señor, atenta y stría, santa y stría, santa y stría, santa y stría, santa y stría. ¡Gracias! 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 Gracias por la preferencia de esta transmisión realizada con Radio Estrella 8913FM. Jesús en Guatemala está por finalizar esta santa misa de conservación y con esto terminaremos esta transmisión. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Excelencia, en nombre del pueblo de Amatitlán, le presentamos estos sencillos regalos que con gentileza nuestras comunidades le han preparado. Una plaqueta de reconocimiento que marca este hecho histórico para nuestra comunidad, pero por sobre todo tenerlo a nosotros como pastor. Señor, la plaqueta dice el señor prepítero Gustavo Antonio Montenegro, la Comisión de Consagración y el Pueblo Católico de la Parroquia San Juan Bautista Amatitlán, agradecen a su excelencia reverendísima, Monseñor Óscar Julio Villán Morales, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, por el honor que nos concede al presidir la Santa Misa en la que se dignará consagrar la venerada imagen del niño Dios de Amatitlán, San Juan Amatitlán, 30 de abril de 2017. Que el Señor bendiga su ministerio pastoral y gracias por estar con nosotros. También en este momento queremos agradecer a nuestro párroco el padre Gustavo Montenegro por toda su labor pastoral y su sabia administración en nuestra parroquia. Padre, en una muestra de amor de todo el pueblo de Amatitlán, reciba este pequeño reconocimiento. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Óscar Julio Villán, sacerdotes y religiosos, señora alcaldesa y consejo municipal, señores de los diferentes medios de comunicación, señoras y señores, en nombre de nuestro párroco el padre Gustavo Montenegro, el consejo pastoral, y la comisión de la Casa de San Juan, les agradecemos y presentamos nuestra alegría por la consagración de nuestro patrono, el niño Dios de Amatitlán. Mil gracias por acompañarnos. Que el niño Dios de Amatitlán nos bendiga. Gracias. Gracias.